En la efeméride del 18 de agosto, pero del año de 1920, nació Juan Soriano, en Guadalajara. Falleció el 10 de febrero de 2006, en México DF, a los 86 años de edad. Fue un artista plástico mexicano. Fue llamado el Mozart de la pintura. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.